Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Gaudium Vita. Yo soy Ainania y hoy os voy a guiar en el saludo al sol A, Surya Namaskar A. Primero lo voy a enseñar paso a paso y luego voy a hacer una práctica como la realizo yo en casa, como es estrictamente el saludo al sol A en Ashtanga. Espero que os guste y si es así, pues le dais al like, os suscribís, incluso me podéis dejar algún comentario. Empieza en la postura de la montaña, cuerpo unificado, pies juntos, los muslos hacia adentro, la pelvis basculada hacia adelante, cuerpo unificado, hombros hacia atrás, las escápulas se buscan, pecho abierto y manos al lado del cuerpo. Haz tres respiraciones aquí, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, sube los brazos hacia arriba, mirada hacia el cielo, exhala, hacia adelante, flexión desde la cadera, manos al suelo, en Uttanasana. Inhala, espalda recta, manos al suelo y pierna derecha hacia atrás, izquierda a la plancha, exhala en rodillas, pecho, barbilla. Inhala, alarga el cuerpo en media cobra, cobra entera o incluso perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo, cadera hacia el cielo, podemos doblar rodillas, haciendo tres respiraciones, calentando isquiotibiales. Exhala, 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 inhala, lleva la pierna derecha hacia adelante, izquierda, Ardha Uttanasana, exhala, flexión hacia adelante, Uttanasana. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y exhala al centro. Inhala, arriba, mirada hacia el cielo, exhala, hacia adelante, flexión de la cadera, Uttanasana la pinza. Inhala, espalda recta y exhala, izquierda hacia atrás, derecha, plancha, exhalando, rodillas, pecho, barbilla. Inhala, inhala, alarga el cuerpo, a la cobra, escoge tu postura y exhalando, perro boca abajo. Muy bien. Tres respiraciones. Intenta llevar los talones hacia el suelo. No pasa nada, si no llegas. Y última, exhalación, todo el aire fuera. Inhala, pierna izquierda, adelante, derecha. Alarga la espalda, exhala, flexión hacia adelante. Inhala, sube los brazos hacia arriba, mirada hacia el cielo y exhala, brazos al centro del pecho. Inhala, sube los brazos hacia arriba, por el centro, exhala, pinza. Inhala, espalda recta con las manos al suelo, salta hacia atrás en la plancha y exhala, bajando, chaturanga. Inhala, perro boca arriba, sin los muslos tocar, y exhala, al perro boca abajo. Aquí tres respiraciones. Y cada vez intentamos llevar más los talones hacia la esterilla. Inhala, mirada hacia las manos y de un salto hacia adelante, vena, ardha uttanasana, exhala la pinza. Inhala, inhala con los brazos al centro, arriba, y exhala, samastitihi. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Podéis empezar con un saludo al sol para empezar el día con energía, y si no, para calentar en vuestra práctica diaria. ¡Gracias!